¿Sabes que la Unión Europea ha prohibido los plásticos de un solo uso? Pero, ¿cuáles se han prohibido y por qué? Pues si quieres conocerlo, quédate hasta el final del vídeo porque esta información te puede resultar muy útil. ¡Vamos a por ello! ¿Sabías que el 80% de la basura marina son plásticos? Mires donde mires, hay productos plásticos porque lo cierto es que son materiales cuyas propiedades los hacen adecuados para un sinfín de aplicaciones útiles y valiosas en sectores tan variados como la medicina, el transporte y la agricultura, entre otros. Pero su uso abusivo y mala gestión de los residuos contribuyen a que muchos residuos plásticos terminen en los ecosistemas causando problemas a la biodiversidad. Las tortugas marinas, las focas, las ballenas y las aves son algunas de las más de 800 especies marinas o costeras afectadas por la ingestión de basura marina, accidentes por enredo, la llamada pesca fantasma, impactos directos sobre sus hábitats o por dispersión y vector de especies invasoras. ¿No te parece dantesco? Y el problema no se queda en los residuos plásticos de gran tamaño, sino que se agrava aún más al fragmentarse en microplásticos que debido a su pequeño tamaño están presentes en la mayoría de hábitats marinos y además tienen la capacidad de entrar en la cadena alimentaria. ¿Sabes a partir de qué tamaño se considera un plástico como microplástico? Déjalo en los comentarios y cuando termines de ver este vídeo, mira la respuesta en este que te dejo aquí arriba porque te va a sorprender. Para reducir los residuos de plástico que terminan formando parte de la basura marina, la Unión Europea publicó en 2019 una directiva sobre plásticos de un solo uso que tienen que aplicar todos los países miembros de la Unión a más tardar el 3 de julio de 2021. Esta directiva incluye los 10 artículos de plástico de un solo uso más abundantes en las costas europeas. ¿Y sabías que según la Comisión Europea estos artículos incluidos en la directiva suponen el 70% del total de los residuos marinos? Además, en esta legislación también se incluyen las artes de pesca que representan el 27% de los residuos plásticos encontrados en las playas. Los artículos de plástico más abundantes en las costas europeas son los siguientes. Botellas, tapones y tapas, colillas, bastoncillos de algodón, envoltorios, productos sanitarios como toallitas húmedas y tampones, bolsas, cubiertos, pajitas y mezcladores, vasos, tazas y tapas, globos y palos para sostenerlos y recipiente para alimentos. Pero no pienses que se han prohibido todos estos, que va, que va. ¿Cuáles crees que se han prohibido de todos los que has visto en esta lista? Te animo a que pauses el vídeo y escribas en los comentarios cuáles crees que se han prohibido porque es probable que te lleves una sorpresa. Antes de decirte cuáles son los plásticos de un solo uso que se han prohibido... Suscríbete. Los artículos de plástico de un solo uso que se han prohibido y no se podrán comercializar son los bastoncillos de oído, platos y cubiertos, las pajitas, los agitadores para remover el café y otro tipo de bebidas, los palitos de los globos y también se prohíben los recipientes y vasos de poliestireno expandido para bebidas y alimentos y los productos fabricados con plásticos oxodegradables, que son plásticos convencionales con una serie de aditivos que los fragmentan en microplásticos no biodegradables, contribuyendo por tanto a la contaminación del medioambiente, no son compostables, afectan negativamente al reciclado del plástico convencional y no ofrecen beneficios ambientales comprobados. Y estos son los que se prohíben. No sé si son los que te esperabas, pero... ¿Crees que es suficiente? Me gustaría mucho conocer tu opinión. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con los demás artículos de la lista que no se han prohibido? En el caso de algunos productos de plástico de un solo uso, aún no se dispone de alternativas adecuadas y más sostenibles y se espera que aumente el consumo de la mayoría de ellos. Y para invertir esa tendencia y promover los esfuerzos hacia soluciones más sostenibles, debe exigirse a los países que adopten las medidas necesarias, sin comprometer la higiene de los alimentos, la seguridad alimentaria, la información a los consumidores o los requisitos de trazabilidad. ¿Y qué medidas se aplican entonces al resto de productos que hemos visto? Pues son medidas bastante curiosas que te explico en detalle en este vídeo de aquí. Así que suscríbete al canal si todavía no lo estás y mira qué pasa con esos otros artículos de un solo uso. ¡Nos vemos en el próximo!